Por la vuelta Por los carros No, es que es por los carros Es que es peligroso, puede pasar un camionón y los va a pasar golpeando Fuera, fuera de mi vista El río, aquí está El anillo sabía, hasta el camino está hecho Qué chivo Qué cerquita estaba, ni siquiera lo habíamos visto Qué chivo Sí, está bonito Qué limpio Ajá, para hacer una sopiada Ahorita está bonito Está bien limpio, quedó después de la gran crescentada que pasó ayer Ayer pasado Es cierto Está helada Uy, 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 uy Oye, pues Pero sí está bonito Y como qué El peor debe estar chivo ahorita, bien fresco Ah, cierto Pero se ve como que si ayer no pasó ninguna crescentada grande Ajá, nada Bien limpia, ven Bien bonito Está chivo Démosle, démosle Ay, ay, ay ¿Ah? ¿Cómo que son las tiny saltando? ¿Ves? Hoy sí Vuela, pero Cama, pasamos ahí, hasta la gente, hasta video nos empezaron a tomar Ajá, que viva, no sé qué decían también La caravana 4K decían ahí La cámara de la caravana La caravana 4K Están saludando así por el tiktok Ah Sí, estaba grabando Vuela Sí, ahí decían por caravana 4K Pero sí estaban grabando Sí Quizás pensaron que el ministro venía allá en cuadrillo Sí, pero al señor le digo cuando pasó poco Yo creo que ese era el ministro, le decía bien para nosotros Jajajaja ¿Por qué es imposible? No lo han visto en tiktok Ajá No lo pasó, nunca sí le decía La niña ya ni decía ¿Qué decían? Conocieron Pero fue como nosotros A ver No hay problema No hay problema Sí, pero Lo que sí ya veo un movimiento por ahí Sí Un poquito Ojalá En este solazo van a estar sentados ahí Pues sí ¿No hay sol? Aquí no existe el sol, mi vida No hay sol El sol es vitamina D también para comer Y vitamina D Ah, vaya, vaya, vaya ¿Crees que la conferencia es un gran montón? Lo que es decir, unas dos palabritas Vaya, iniciamos De verdad pues Yo nunca he ido a una conferencia No sé qué Un ratito Si solo ya tienen listas las piedras que van a poner O la ponen y le van a ver Ah, yo estuve Sí Yo estuve Todo lo van a charla que dice que bla 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 Y vaya, dice la primera piedra Ya le voy a armar Yo le voy a armar Para guardarle indagorí No, no la hagane No, no, no Miren, 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 no, no No, no Sí ¿Sabes por qué yo le creo? Porque trabajó en la alcaldía Yo le creo Ah, es padero Padero Tiene experiencia Porque la chiquilla Esa era de arena Ah Ah Esa vino la Kylie Vea Frensó para la roma Que filiosa Ah, la Kylie ¿Ya puedo caminar bien? Sí, no, pero está bueno Daisy, está bueno La dicen Así va a ir agarrando el ritmo de caminar Es cierto, ya que no hemos dejado a la Daisy Acordate que Kylie hace así Pero hoy camina mejor que ayer Es cierto, la soba Toda la gente que anda ahí y se ve bien arregladita Ah Toda la gente que está ahí y se ve que anda bien arregladita Y los otros todos tirados Miren los pedazos de chores que trae la de la Es que en otra reunión Y ahí hola entre nosotros nos vemos Y mira Es cierto Ahí nomás estamos Está bueno Está bueno Sí, está bueno Sí, está bueno Sí, está bueno Sí, hasta roto de las nalgas Sí, está bueno Obvio Ahí viene el ministro Ahí viene el ministro Don 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 Ahí viene el ministro Ahí viene el ministro Yo pensé que yo Uy, uy, uy Dale, dale, dale No, 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 no No, no, no Es que no vio el chile Tiene como discriminada Una de las mujeres ¿Por qué? Sí, a tiempo pasamos Ya no están dejando pasar a nadie No, yo creo que es cierto Ya no están dejando pasar No, yo creo que es cierto Pero lo hizo Pero lo hizo con ocho Es cierto A tiempo pasamos Es cierto, a tiempo En vez de decirnos Que lo hubiéramos dejado aquí arriba No, pero es cierto A tiempo pasamos Ajá, a tiempo pasamos No, pero si están dejando pasar Solamente quitan el cono Sí, es el último ya Porque ya dijeron Que ya no Ah, por la silla Sí Pero está restringido El paso ¿Cuándo fue? Buenos días No puede pasar Lo siento mucho Le dijeron No, está restringido Es que como ahí hay un montón de gente Entonces van a estar interrumpiendo La conferencia y todo Es que ya no puede pasar No, pero si te queda bien Este cambio Ay, por la moto Buenas Ya no dicen Ya no dicen Ah, pues sí tuvimos suerte De pasar Buenas Buenas Ah, pues sí tuvimos suerte ¿Ah? Vamos a cerrar la calle Van entonces Vaya, vamos a agarrar asientos Yo pusieron la silla Ajá Para hacer de los primeros En el coraje Vendrían chocos, bananos Aquí o aquí Eran chocos, bananos Es cierto Vayan y lo pregunto Si es chocos Aquí vendía el chocos No, no hay No, no hay No hay No hay Pupusas hay Dicen Si somos brutos Pa Si uno Hace 20 Pupusas Una cada uno Ya la pasamos Vamos Aquí tienen Pupusas Queremos 20 Nayeli Deciles Nayeli 10 revueltas Y 10 frigo con queso 10 revueltas Y 10 frigo con queso Gracias Gracias Chili 10 minutitas Pa que me preparo una Vémosle Vémosle Chili Un poco chile A vender Ha venido ahorita Chili Vémosle Apoyando a la mujer Apoyando a la mujer Es cierto Es cierto Eso Chili Este es Chili Este es un movimiento Rico Con esta bicha Vaya di Es que como esta bicha Estaba tocando Chili Con ese movimiento Inquita Con la bicha Ata los bichos También Así son las autoridades del mob Y mire que montón de conos Están poniendo Para marcarse Para marcarse Es cierto A tiempo Pasamos Es que no es el BMT Para no ver El mob No es el BMT Hay que ir a los carriles Para demostrar Como va a quedar Me hubiera traído Mi chaleco Es cierto El chaleco Aquí está el diablo El chabroto Ya ha averiguado En todo lo que está acá Sí Cállense 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 Le dijeron Dijeron ahí Me dijo No dijo Tenemos que Antes que Antes que vengan Los de Porque va a venir Un ministro Un ministro Un ministro de obras públicas Ah eso Va a venir Dijo Tenemos que cerrar Las calles Y todo eso Dijo Porque tenemos Entonces para allá Tienen que agarrar Todos los carros Para allá Y todo eso Porque la mano De aquí ya se estaba Organizando Todos los árabes Con limón También Una loca Pero un poquito grave Porque estoy a dieta Gracias al chile Estaba hablando Ya está listo Mucha gente De aquí Dijo Que no sé O sea O sea ¿Contento que había gente? Contento Porque había gente Y De la prensa Nadie Solo a nosotros Que bueno Tenemos que ir a entrevistar a alguien Y estaba yo como así Porque Yo así Como en volada Y ya Pero dijeron Cuando Ahí acaban de pasar Los del canal Los del 4K Está bueno Que informen eso Por si no hacen bien Las calles Ahí va a quedar grabado Porque veníamos enfocándole Las calles Yo venía enfocándole Ahorita con la cámara ¿Usted ha grabado Como está la situación Yo he grabado Todo Van horta Veníamos criticándole Veníamos diciéndole En la calle Todo Es horrible Y fíjate que hoy va a estar más bonita Hasta visitar la sede Sí Es cierto Gracias Sí Para visitar mi casa Va a estar mejor No No Fíjate Es que la verdad La calle está horrible Si te fijas Ahí por la toma Ah sí Ahí por donde la carmen Está horrible También El problema Que solo está la calle Y en la calle Y está hasta casi la mitad De la calle Toda desboronada Toda Hasta el agua Le ha entrado Bien Bien feo Está Pero Pero está Pero en Santa Marta Está más fea Todavía Y eso no es nada Ahorita le han echado material Porque se hacen unos joyos Eso no es nada Pero yo le digo O sea Primero digo Que se arreglan esta calle Se arreglan esta calle Es de tener cuidado Porque ahora van a ver más Accidentes Vamos a ver Vamos a ver No, pero es que van a ver Vamos a ver No, no Ya no Porque yo Fíjate como venía ahora Es cierto Me sorprendió Fíjese que el día Lo venía bien Porque no sabe Porque la moto No le dio más Ya Hasta ahí Agua Con razón Miguelito está cambiando Ya 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 no la hace Ya no la hace Es cierto Si yo le pasé Preguntando Que le pasaba Que esos ánimos Que andabas Yo te dije Vengo tranquilo Se ahoga Se ahoga Ah, fue por eso Miguelito venía despacio Porque ya arruinó una Ya nace de la dejo Y ya sabe Este venía atrás Ajá Lo vi que le paró Tres veces Porque se le ahogaba A la moto Que ha por eso Venía despacio Ah, pues es lo mejor Por eso Sí, porque lo conmigo No creo Miguel, don Miguel Que se está ahogando Era yo Miguelito, una pregunta Ajá Don Don Jonathan Sí No, pero es de señora Señor ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Le preguntaría Lo que le iba a preguntar Pero ya se me olvidó La pregunta No le dijeron Las veces que pasó Con la moto Y sin casco No le dijeron nada Pues sí Fíjese que La verdad es que Cuando yo me vine No me pararon ellos No, que hay un solo Me jampeé allí Es que no, no Estaba diciendo La chambrosa La mona Que a un amigo De ella Le habían quitado La moto Y hasta que Llevan el casco Y la licencia Se la llevan a dar A mí me pasó Una vez así Ahí donde grabamos El chorro ese Ajá Pero yo me vine Sí, está Vista Yo me vine Ah, sí Ahí tenía la moto Ajá Déjeme Yo conocí Las motos Que se me hagan Ay Se le hacía Conmocido Y las pupusas Las pupusas Aquí su novia Pensando en usted Y hasta comida Le había comprado Para traerle ¿Por qué él no come Con comida calle? Porque usted viene enojado Porque no la vamos a comer Ajá Entonces dijo La mona